¡Nuncia! 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 No, pero yo en karate... ¿Yo en karate, Guido? ¡Ahhh! ¡Esta perra está loca! Digo este, bueno chicos, bienvenidos a mi canal y esta vez estamos en un video más de... ¡Jajajaja! Un video más de Fácula... ¡Jajaja! ¿Por qué me fregas? Estamos en un video más de Fácula, chicos, estamos en el capítulo número 7 de esta gran serie. Esta vez vamos a conseguir la última cabeza del Wither que habíamos quedado en varios videos atrás. Estoy con mi compañero, Bruno. Hola, ¿qué tal? Aquí con el... Cuatro ojos, digo... Veazo, hijo de Remín. ¡Puta y la concha de tu puta madre! Oh, digo, digo, digo... El buen señor... Te querés morir, va... Y estoy con mi compañero... Él... Bueno, ella... Mi reina... Mi esposa... Mi amor... Hola, chicos. Soy un bravo en este canal. ¡Diablo, señorita! Arrepentido. No mames. Va. Mira, mira, aquí está el fantasma. Fantasma este. No acabaste la infestación. Me dijiste que ya lo vi. No, wey, no mames. Disminado. Bueno, chicos, si ven algo... Si ven algo diferente aquí es porque, pues... Sembré un montón de brotes de árbol y... Nos vamos a mudar en... Pues... Dentro de uno o dos capítulos, aquí... Eh... Deje un puente que... Se los mencioné a estos... ¡Picasita! ¡Aún sigue viva! Vale. Puede ser esta... Eh... Un puente que vaya de aquí a la otra aldea, ¿vale? Para... Pues... Para mudarnos. Porque aquí ya está... Infestado de puras cocasas. Mejor mudemos en este capítulo porque, en serio... Este lugar de un lagazo, boludo. Cállate, boludo. Pinche copia de Pablo. No, 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 no. Me caes. ¡Odio aquí! Da mucho lag. Oh, no, no, wey. Bueno, chicos, vamos a ir al Nether. Muchísimo lag. 12 segundos después. Son un huevo. Dormamos ya, pa. Bueno, chicos, aquí estamos ya, este... Vamos a ir a conseguir la última cabeza del Wither, no mames. A ver qué, qué, qué ondas. ¿Cómo va requiere que yo la consiga si no tengo nada? ¡Ah! 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 ¡Mamón! No mames. Vamos, entrenamos karate para, pues... Caernos. A ver, vale, en todo lo que llegamos, no mames. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Y voló. Y me hizo volar. Y yo volé de él. ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Dormamo! ¡Cabrón! Activen el... No manches, no manches, no puedo subir. Activa la hack, perros. ¡Uy! ¡Uy! ¡Tengo un arco! ¡Tengo un arco! ¡Looooool! ¡Tengo un arco! ¡Looooool! ¡Me estoy quemando aquí! ¡Ah! ¡Cállese! Si no va a ayudar moralmente, no hable. ¡Mira, mira esta puntería! Si yo no tengo nada, ¿cómo que eres hip? Yo... ¡Peles, pido! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ah, sí! ¡Muerde el cebo! ¡Uy! ¡No le di, no le di, no le di! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uy! ¡Agrar la lagrima! ¡La lagrima! ¡La lagrima! ¡No mames! ¡Me voy a morir! ¡Está basada, amigo! ¡Dónde, dónde voy! ¡Anda agarrar la lagrima! ¡La lámima! ¡What the fuck! ¡Eh! ¡No la hice! ¡No la encontré en el spawner, pues! ¡No mames! Bueno chicos, para mientras llegamos... ¿Dónde era el spawner? Mucho, mucho más tarde... Yo... Yo... Un día de estos... Le voy a... Le voy a grabar con... Aquí con el random... Cuando le ganen... En... En Ski Wars... Skype... Porque... Bueno... Ese compa... Ya está muerto... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡No mames! ¡Casi me cago del susto! ¡No manches! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Por Dios! Si no es que traigo el totem... ¡Me muero, men! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Ja, ja, ja! Me hubiera hecho una risa... Si no era que... ¡Ya ganaba! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo también! ¡No manches! ¡Ya, güey! ¡Ese bato ni siquiera va a... ¿Cuál me sobrevivió? ¡Arre! ¡Necesito bloques! Bueno, chico... Para mientras llego arriba... 12 segundos después... Este hombre me acaba de salvar... Mi reina... Mi esposa... Mi amor... Bueno, chicos... Eh... Agarré espadas... Agarré espadas... Allí tengo yo en mi... Tú te matas... Y literalmente... Dejamos la serie... Porque tú tienes todo... ¿Y por qué yo? No mames... Ok, vale... Estamos buscando... Eh... Al Wither... No mames otra vez... No mames, no mames... No mames, no mames... Y por qué yo... Voy a morir de nuevo... Y no tengo el token... No tengo el token... Voy a morir... ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah, no era... ¡Corre, f***! ¡Corre! ¡Pero bueno, tú eres tonto! Eh... ¡Corre! 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 ¿Qué pasó? ¡Corre! ¡A la chingada! ¡Ya no puedo más! ¡Estoy hasta la madre! ¡Esto no está funcionando! ¡Me están haciendo ver como un pendejo! ¡Nos regresamos para mi casa! ¡Poda mi! ¡No manches! ¡Te moriste! ¿Te hago una armadura? ¡Le echo agua! ¡No! ¡Que hay una! ¡Me di la cabeza! ¡No me di la cabeza! ¡No me di la cabeza! ¡No me di la cabeza! ¡Dame la cabeza! ¡La cabeza! ¡Oh! ¡Me di la cabeza! ¿Te la dio? Sí, me la dio, me la dio, me la dio. ¿Listo? ¿Dónde está Bruno, Bruno? ¡Toma, toma! ¡Toma, Bruno! ¿Dónde están tus cosas? ¡Chingada! ¡Lo perdí todo! ¿Dónde están tus cosas? ¡No! ¡Espera! ¡Es ahora mío! ¡Este era tu! ¡Yo perdón! ¡No, no! ¡Quédate las botas! ¡Dame mi botas! Bueno chicos, hemos agarrado la cabeza del Wither Nos aguantaríamos Nos aguantaríamos Nos aguantaríamos Nos aguantaríamos hasta el otro capítulo Para derrotar al Wither Para que no lo vamos a hacer solo nosotros tres También tenemos que invitar al Andrés Ah, sí, sí, sí ¡Este chino está loco! ¡Hay que largarnos! ¡Este chino está loco! ¡Hay que largarnos! Tenemos que ir con la mina Bastante OP Lo cual no va a ser tan fácil Fuera de cámara Tal vez conseguimos diamante Para... No sé, tal vez quitarle las ganas De intentar que me mate Alex Digo, este va a matar al Wither Y... En el próximo capítulo No sé si lo voy a subir mañana o pasado Quién sabe ¡Hasta la próxima! Adiós Adiós